Notaba la cabeza como un armario recién arreglado. Seguía llena, pero estaba ordenada. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de El Retrato de Casada. Este libro es una novela histórica, porque nos habla sobre Florencia en el siglo XVI, la Italia renacentista. Sucede que esta pequeña niña de 13 años es obligada a casarse con un hombre 12 años mayor que ella, lo cual no era tan extraño en esa época, para nosotros sí, pero en esa época no. ¿Qué sucede? Esto pasó en la vida real. Su hermana, no ella, estaba comprometida con el hijo de un duque. Ellas también eran hijas de un duque. Su hermana estaba comprometida, pero su hermana muere. Qué extraño. Y ella se hace el centro de atención de la nueva familia, porque se iban a unir por arreglos que hacían para tener más poder. Y ella se hace el centro de atención. Entonces ahora la quieren casar a ella. Y todo el tiempo que ella está antes de su matrimonio, esta vez es para él y dice, papá, por favor, no me cases, papá, por favor, no quiero evitarlo. Y su papá le dice, tranquila, todo va a estar bien, vas a ser feliz. Y intentan convencerla, pero ella está súper asustada. A los 13 años se casa, pero hasta los 15 se va a vivir con él. Dicen que hasta los 15 porque tiene que madurar y crecer, pero que maduras tú de los 13 a los 15, o sea, no. Y ella a los 15 va a vivir con este esposo suyo, 12 años mayor que ella, ella siendo una niña. Y esto es sumamente terrible. Nos cuenta su infancia, gran parte de su infancia, no es un libro grandecito, su infancia, cómo ella vive con el temor de que la van a casar con este hombre, su breve e infeliz matrimonio. ¿Por qué infeliz? Este hombre con el que la casan, él se muestra supuestamente un buen hombre, amable, cariñoso, pero en realidad todo el mundo le tiene miedo porque es muy déspota y es malo. Todo el mundo le tiene miedo y ella no sabe qué hacer. Y dice, es como si tuviera dos caras, a veces bien, a veces no, no sé, le tengo miedo. Le produce mucho miedo a ella. O sea, su esposo, ella es una niña y le tiene mucho miedo. Hay rumores que él no puede tener hijos, pero la culpa es a ella, como sucedía siempre antes. En los capítulos nos cuentan sobre su punto de vista. Y en los capítulos ella siempre está pensando, mi esposo me va a matar, mi esposo me va a asesinar, mi esposo me quiere hacer daño. Y ella vive en esta constante paranoia. Y tú no sabes, las personas dicen, tranquila, es la fiebre, estás enferma, por eso lo estás pensando. Y todos decimos, no sabemos si es cierto que ella de verdad lo está alucinando o de verdad él quiere hacerle daño. Pero es tan real todo lo que ella siente, ese miedo, esa angustia, que cuando lo relata te lo hace sentir como, ¿qué va a pasar? O sea, ¿él sí le va a hacer daño? O ella, ¿por qué va a morir? Porque sabemos que muere, pero ¿por qué va a morir? Esto no es spoiler, es histórico. Sabemos que ella en realidad murió un año después de casarse. Y en ese entonces habían muchos rumores. Se decía que él la había envenenado. Pero el decreto real fue que ella murió de tuberculosis. No se sabe porque él era un hombre muy malo, luego se casó como dos veces más. Muchas cosas pasaron, eran súper difíciles en esa época, pero esta historia fue bastante triste. El retrato es porque a ella le hacen el retrato, ¿no? Le hacen su dibujo antes de enfermar, antes de morir, como para recordarla, pero o sea, es una niña. Es una niña y todo lo que está sufriendo vive asustada que el hombre con el que la casaron la asesine. Está enferma, tiene delirios, no se sabe qué es real, que no. Al final termina sin saber qué es real o qué no. Sí le hizo daño a él o fue por la enfermedad, no sabemos, al igual que en la historia. Pero me parece que lo retrataron muy bien, lo hicieron muy bien en este libro, me gustó bastante. Sin embargo, siento que en algunas partes era pesado. Era pesado leerlo. Yo siento que debió ser un poco más fluido. Habían muchas descripciones muy detalladas del arte. El arte gusta mucho, pero quitaba el hilo de la historia. Entonces, me faltó. Esperaba más, esperaba más, pero igual me gustó. No tienes la menor idea de lo que es el amor. Y lista, esta sería mi opinión, reseña de El Retrato de Casada. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.